Ustedes ya lo saben porque lo venimos anunciando en este programa. Una vez por mes, la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro realiza en el Centro Comercial de San Isidro la promoción Sábados de Descuentos, por el cual los comercios adheridos realizan importantes y muy interesantes descuentos. En la nota que sigue vamos a conocer a uno de los comercios adheridos a esta promoción que lleva adelante la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Auspicia este bloque, la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense. Continuamos visitando los distintos comercios que están adheridos a la promoción Sábados de Descuentos que organiza la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Y hoy llegamos a Vos, en la calle Belgrano, esta céntrica calle, ubicada en San Isidro, estamos con Karen, una de sus responsables, y queremos que nos cuentes qué ofrece Vos. Vemos que hay surtido y de todo aquí. Sí, tenemos desde bebés, ropa de niñas y de niños hasta el talle 14, de todo, desde ropa interior, abrigos, buzos, en este caso en invierno. Y en verano tienen trajes de baño, todo, todo lo que quieran para los niños. Todo para los niños, desde niños hasta que un poquito adolescentes o solo niños. No, no, niños, bebés y niños. Hasta más o menos 12 años se trabaja. Bueno, ya saben, hasta 12 años pueden venir acá, tanto mujeres como varones. Y estás participando de esta promoción que organiza la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. La verdad que todo lo que sea innovador y bueno, para que la gente se sienta que puede tener algún premio, está buenísimo. Me parece muy bueno. Bueno, y la gente quiere saber, la que está viendo esta nota, ¿cuál es la promoción que hace vos esos sábados de descuentos? Porque lo que hay que aclarar es que una vez por mes, los distintos comercios adheridos realizan una promoción. El que viene y hace su compra, participa de una promoción. ¿Cuál es la que realiza vos esos sábados específicos? Bueno, nosotros estuvimos ofreciendo el 20% de descuento con cualquier forma de pago. Digamos, en los anteriores sábados se hizo eso. Yo creo que va a seguir porque la verdad que dio buen resultado y la gente está contenta de tener beneficios con tarjeta también, porque nosotros tenemos ese descuento en efectivo siempre. Y bueno, en el término con tarjeta se sienten también contentos. Es decir, que la gente que venga aquí el sábado de la promoción, comprando con cualquier medio de pago, incluso tarjeta, como bien dijiste, ¿accede a un 20% de descuento en todos los productos? En todos los productos. Ahora, en época de liquidación, eso se aplica solo a las cosas que no están en promo. Pero, o sea que siempre va a tener un beneficio. Tiene el descuento hasta el 50% en lo que es liquidación y si no está en promo, tiene el 20%. Bueno, hay que darse una vuelta aquí porque la ropa que tienen ustedes es muy linda, se nota. Y vamos a decir dónde están ubicados y cuáles son los días que están abiertos, la atención. Muy bien. Esto es Belgrano 336. Los días es de lunes a viernes de 9 a 20 y los sábados de 9 y media a 13 y 30. Y si alguien quiere comunicarse con ustedes, ¿tiene algún número de teléfono, algún e-mail, alguna página web? Mira, es voz, arroba voz y si no es 4747-2503. Auspicio este bloque, la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense. I was born to love you. I was born to love you.